Era una noche de estrellas de plata Donde se aspira a perfumes de amor Se reclinaba en mis brazos la ingrata Jurando quererme con ciega pasión Y con sus ojos de virgen llorosa También su boca temblaba al hablar La contemplaba tan linda y hermosa Jurando a ella nunca dejarme de amar Sus juramentos y frases tan bellas Un gran encanto me hicieron sentir Hasta brillaban de amor las estrellas Mirando envidiosas que yo era feliz Hoy por las noches es cruel mi tormento En las estrellas ya no hay resplandor Porque la ingrata quebró el juramento Que me hizo una noche llorando de amor Ya me despido, me voy sin consuelo No más pensando en las horas de ayer Que a tu castigo vendrá desde el cielo Que pagues temprano tu falso querer Cállate sin fonola No toques esa canción Porque me estás arrancando Pedazos del corazón Esa canción me recuerda Lo que en mi vida pasó Una preciosa morena Que con su amor me engañó Te quiero mi vida Yo te lo juro por Dios Así me decía Y me robó el corazón Cállate sin fonola Porque me vas a matar Tú cantas a todas horas Y yo me pongo a llorar Te quiero mi vida Mentira es una dulce canción Mentira, mentira Es la verdad del amor Cállate sin fonola Porque me vas a matar Me muero pensando en Lola Si no dejas de tocar Música Música Ya me voy para consolar a mi corazón Ya me voy para desterrar este pensamiento Yo no sé ni qué voy a hacer con esta pasión El nunca volverte a ver es lo que siento Siempre en vano quise llegar a tu corazón Si estás lejos como la estrella que hay en el oriente Con tristeza veo que me tratas sin compasión Ya me voy a separar para no verte Yo ya me voy pero pronto volveré Tiende mi amor, nunca te olvidaré El dolor de mi sacrificio yo te entregué Por llegar a tu corazón haciendo ilusiones Ilusiones que yo he buscado y nunca encontraré Todo pasa por unir dos corazones Yo ya me voy pero pronto volveré Tiende mi amor, nunca te olvidaré Voy a cantar por mi gusto No crean que por compromiso Voy a contarle la historia Del mentado cocolizo Que lo mataron a palos Por una jugada quiso Era ya un hombre casado Era ya un hombre casado Pero seguía en las andadas Siempre rondaba a las viudas Y a las mujeres casadas Como tenía dinerito Callean las interesadas El día que lo mataron Estaba abajo de un puente Como no tenía cabello Brillaba mucho su frente Andaba en luchas de hacerse De la mujer de un teniente Tres hombres muy ofendidos Cada quien llevaba un palo Lo siguieron por el río Hasta lograr alcanzarlo Le dieron en la pelona Pobre pelón lo mataron Señores, este corrido Ya terminé de cantarlo Tres hombres en la prisión Y está un teniente apenado Y el pobre de cocolizo Ya se encuentra sepultado En un tiempo fuiste mi única ilusión Ay que tiempos tan felices y agradables Yo te amaba y te adoraba con pasión Pero ahora no te ruego más a ti Te entregué mi corazón y toda mi alma Hoy comprendo yo el error que cometí Al entregarte toda mi alma y corazón Que me hace que te odie más a ti Me dijiste con palabras muy sinceras Que yo era todo el dueño de tu amor Pero fueron tus promesas hechiceras Que me hicieron cometer un gran error Para que me haces recuerdos de esos tiempos Cuando eras tú mi única ilusión Aquí te dejo en las puertas del olvido Y en silencio sufriré yo tu traición Hoy vuelves a implorar arrepentida Que perdone tu maldad y tu traición Que perdone tu maldad y tu traición No recuerdas que dejaste tú en mi vida La más negra y despiadada decepción Tú bien sabes que esa pena es tu castigo Que por mala el mismo cielo te mandó Que por mala el mismo cielo te mandó Ya nada tienes que buscar conmigo Has muerto para mí en el corazón Has muerto para mí en el corazón No te quería No supiste comprender mi corazón Me dejaste con el alma destrozada Ahora quieres que te tenga compasión Aléjate de mi mujer perversa No digas que yo fui tu adoración No digas que yo fui tu adoración Entiérrate en el fondo de la ausencia Ni llora amargamente tu dolor Ni llora amargamente tu dolor Mujer pues porque ingrata te muestras Mujer pues porque ingrata te muestras Pensarás que te vengo a rogar Si en un tiempo te trate de amores Hoy no quiero ni oírte mentar Sigue, sigue mujer tu camino Regalando tu amor a cualquiera Vivirás como errante ramera No hallarás quien te quiera después Sigue, sigue mujer por el mundo Las acedras te cubran de flores Si en un tiempo te trate de amores Hoy no espero de ti ni un favor Música Traigo celos, traigo sentimientos De tristeza me pongo a cantar Si en un tiempo te trate de amores Hoy no quiero ni oírte mentar Música Tú pensabas que solo contigo Yo gozaba de felicidad Yo borracho tirado en la calle No les pido de amor caridad Música Pensabas que solo contigo Se gozaba de tranquila calma Hay mujeres que roban el alma Y no pagan tan mal como tú Música No recuerdes mujer no recuerdes Cuando yo te estrechaba en mis brazos Hoy prefiero darte de balazos Y no verte en ajeno poder Música Mujer pues porque ingrata te muestras Pensarás que te vengo a rogar Solo quiero para despedirme Esta triste canción entonar Música Dicen que soy muy perdido Música Que no valgo casi nada Música Y que vivo abandonado Porque bebo y me emborracho Música Nadie sabe por qué bebo Ni de lo que estoy sufriendo Que la pena que yo siento Me destroza el corazón Música Voy a dejar esta tierra Que me ha tratado tan mal Olvidar esta carencia Que yo no puedo olvidar Que yo no puedo olvidar Música Y si gasto mi dinero A nadie le importa nada Música No quiero ofender mi madre Y maldigo a la mujer Aquí traigo un sentimiento Aquí traigo un sentimiento Por un ingrato querer Música Voy a dejar esta tierra Que me ha tratado tan mal Olvidar esta carencia Que yo no puedo olvidar Música No me vengas A llorar Con esos ojos Música Que en un tiempo Se burlaron De mi amor Es mejor Que te vayas Ya muy lejos No me importa Que te mueras De dolor Música Música Si en un tiempo Yo te di Mi vida entera Música Ya no quiero Recordar nada De ti Música Porque fuiste Con mi amor Muy traicionera Música Porque siempre Te burlaste Tú De mi Música 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 Ya no quiero Recordar Más lo pasado Música Ya no quiero Ver sangrar Ver sangrar mi corazón Música Por derecho Tu cariño Lo he olvidado Música He olvidado Para siempre Tu traición Música Música Que dijiste Me lo duermo Con mentira Música Y ha fallado En tu mente La ilusión Pero ahora Me hacen daño Tus caricias Anda Anda Busca Quien aguante Tu Traición Música 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 Yo quisiera olvidar La tristeza Que a mi vida La viene embriagar Si supiera El desprecio Que hoy siento Música Pero un día Las tendrá Que pagar Música Cuando sientas Desprecio Del tiempo Música Sé muy bien Que te vas a acordar Música Porque amor Y cariño Sincero Música Sé que nunca Lo habrás De encontrar Música Ahora vives buscando Cariño Pero todos Te lo han de negar Porque saben Que no eres sincera Solo buscas burlarte No más Con tu vida zarosa Que llevas Sé que pronto Te vas a acabar Tú llorando Tú llorando Vendrás a buscarme Porque tuya feliz No serás Música Música Ahora vives Ahora vives buscando Cariño Música Música Pero todos Te lo han de negar Música Música Porque saben Que no eres sincera Música Solo buscas burlarte No más Música 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 Si estoy sufriendo Tú ya es la culpa Me abandonaste Pobre de mí No es cualquier cosa Lo que tú has hecho Dañar mi vida Mi porvenir Fue yo confiado En que era sincera Te di mil besos Todo mi amor Música 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 Y todos mis amigos Me dicen El abandonado Porque me ven solito Llorar como un desgraciado Música 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 Si estoy sufriendo Tú ya es la culpa Me abandonaste Pobre de mí No es cualquier cosa Lo que tú has hecho Dañar mi vida Mi porvenir Pues yo confiado En que era sincera Te di mis besos Todo mi amor Más que otra cosa De ti se espera Y eres perversa De corazón Música Música Hoy todos mis amigos Me dicen El abandonado Porque me ven solito Llorar como un desgraciado Música 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 En donde nació el quelite En donde nació el quelite Que no nazcan los nopales En donde andan las palomas Que no anden los gavilanes En donde hay cara bonita Que no tengo ojos iguales Soy águila real Me subo al nopal Devoro la víbora de la mar Uy, 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 uy Me llamo Me llamo panchón Me llamo panchón Me llamo panchón Me llamo panchón Y vivo entre muchas flores Ellas son las que se ofrecen Rogando con sus amores Yo solito me hablo y digo ¿A quién le dan pan que llore? Soy águila real Me subo al nopal devoro la víbora de la mar la carga no le hace al burro la carga no le hace al burro lo que le hacen son los palos las hembras no ven lo guapo lo que le hacen son los centavos habiendo dinero hay todo no le hace que se han casado soy águila real me subo al nopal devoro la víbora de la mar uy, 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 uy no sé qué tienes en tu dulce boquita y tus ojitos que matan al mirar con tu sonrisa mi corazón se agita desde el momento en que yo te supe amar en los jardines en los jardines yo he visto unos claveles con tus ojitos luego los compare y comprendiendo que tú eras muy bonita aquel momento de ti yo me acordé aquí te mando este buque de flores pa' que lo guardes al frente del altar tú siempre has sido el amor de mis amores y nunca, 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 jamás te de olvidar ya me despido, amor de mis amores tal vez mañana te volveré a cantar no se te olvide de regar estas flores que son recuerdos del que te supo amar borrachera 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 borrachera, borrachera con la camisa de fuera eres buena compañera aliviar el mar de amores pa' callar los habladores que hay en los alrededores que bonita que bonita que bonita las praderas las praderas Con sus flores Las mañanas son más bellas Cuando aspiro sus olores Mas las noches son mejores Pa' brindar a salud bellas Y calmarme los calores Empalzándome botellas Si murmuran, si murmuran Que me duran, que me duran Si murmuran Si las copas que emborrachan Son las mismas que me curan No me importa andar borracho Pongan copas en hileras Se los dice un buen muchacho Y siga la borrachera 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 ¡Gracias! 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 Dentro va una carta, que a Dios las gracias todavía pude escribir. La triste historia de un perdido entre las drogas, ahí se las dejo a los que empiezan a vivir. Yo me paré en la plataforma de la vida, con base de oro muy bien pude progresar. Pero los vicios y las malas compañías, fueron la causa que empezara a declinar. Le dejo al mundo una huella poco digna, si yo he reído no lo puedo recordar. Dejo a mis padres la vergüenza y la deshonra, que en su vejez tal vez no pueda soportar. Dejo a mis hijos la ignorancia y mi mal nombre. Y a sus caritas no las puedo recordar. Si renegaran de mi sangre y de mi nombre, que Dios los guarde y nada puedo reprochear. Le dejo al mundo una huella poco digna, si yo he reído no lo puedo recordar. Dejo a mis padres la vergüenza y la deshonra, que en su vejez tal vez no puedan soportar. Música Música A quien le contaré mi sufrimiento, a quien si ya se fue la que adoraba. Música Vivimos mucho tiempo muy felices, pero jamás pensé que me olvidara. Música También se fue mi madre de este mundo, mi madre que era mi único consuelo. Música Mi madre que era mi único refugio, se encuentra descansando allá en el cielo. Música Por un ser que adoraba sufro mucho, por un ser que adoraba sufro mucho. Música Porque no tengo a quien mis quejas darle, no tengo ni un pariente ni un amigo. Música Muy solo me he quedado sin mi madre. Música No quiero recordar de lo pasado, Música Porque la que adoraba ya se ha ido. Música Quisiera que mi ño ya me llevara. Música Ahora que mi madre ha fallecido. Música Por un ser que adoraba sufro mucho, por un ser que adoraba sufro mucho. Música Porque no tengo a quien mis quejas darle. Música No tengo ni un pariente ni un amigo. Música Música Cuanto te quiero, prenda de mi alma, cuanto te quiero bien de mi amor. Música Si hasta dormido te estoy mirando, siempre soñando en tu dulce amor. Música Música Del firmamento, miles de estrellas, todas se miran en el ancho mar. Música Y yo me miro en tus lindos ojos, cuando tus labios voy a besar. Música Si tu me dejas, yo no te olvido, porque no quiere mi corazón. Aunque me digas, que estoy perdido, estoy rendido, de puro amor. Música Música En este mundo tan engañoso, todo es mentira y es falsedad. Música Solo el cariño que yo te ofrendo, nunca en la vida se acabará. Música Tú eres la dueña de mis amores, yo soy el dueño de tu querer. Música Ven a mis brazos, viende mi vida, ven a mis brazos, linda mujer. Música Música Si tu me dejas, yo no te olvido, porque no quiere mi corazón. Aunque me digas, que estoy perdido, estoy rendido, de puro amor. Chaparrita, dame un beso, tu mamá me lo mandó, en mil besos nadie manda, y en mil labios mando yo. Música 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 Soy del cerro de las Mitras, donde habitan cuatro leones, soy amigo de los hombres y azote de los camiones. Música 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 Por toda esta calle real tengo un espejo tendido Para que se vea tu güey los cuernos que le han salido Verdad de Dios que te lo digo Que solo el cielo será testigo Verdad de Dios que te lo digo Por lo que me hagas prieta querida Para que me haga otro tomaje Primero me ha de quitar la vida ¿Qué dirán los de tu casa cuando me miren tomando? Pensarán que por tu culpa yo me vivo Emborrachando y ándale Pero si vieras como son lindas Esas borracheras y ándale Pero hasta cuando dejan tus padres Que andarte cuidando Y ándale Cada vez que vengo a verte Siempre me voy tropezando Es que tengo mala suerte O es que me está lloviznando Y ándale Pero hasta cuando tengo la milfa Y mi guapo esperando Y ándale Pero qué esperas Tengo una higuera Y mi huerto plodeando Me dicen que soy un necio Porque me ando emborrachando Y a pesar de tu desprecio Yo quiero seguirte amando Y ándale Pero si vieras como son lindas Esas borracheras y ándale Pero si vieras paso las horas Paseando botellas y ándale Pero si vieras como son lindas ¡Gracias! 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 Hay que nos botas tan altas Quisiera andar sobre ellas Pa' jugar a las canicas, con toditas las estrellas Quisiera estar chiquitito, para dormirme en tus brazos Aunque el amante que tienes, me deshiciera balazos Si por tu amor, yo he de morir, muero contento peleando por ti Tiempo después, comprenderás, que has de vivir tú llorando por mí ¡Qué bonito lunar tienes en esa mejilla izquierda! Se me antoja pa' besarlo, puede ser que hasta lo muerdas Te llevo en el pensamiento, tú serás mi consentida Quieres seguirte los pasos, aunque me cueste la vida Si por tu amor, yo he de morir, muero contento peleando por ti Tiempo después, comprenderás, que has de vivir tú llorando por mí Ando tomando, buscando un olvido Por una ingrata que quiero olvidar Dejo mi pecho sangrado y herido De mi cariño se quiso burlar Yo me emborrachar, yo me emborracho en la calle por ella Ella no sé ni con quién andará Sirva más vino, señor cantinero Que en esta noche la quiero olvidar Dicen que el vino es el mejor amigo Cuando uno quiere una pena olvidar Yo me emborrachar, yo me emborracho por ver si la olvido Entre más bebo, más media gorda Pero borracho me siento contento Con mis amigos oyendo cantar Sirva más vino, señor cantinero Que en esta noche la quiero olvidar A mis amigos les doy mi consejo De las mujeres más vale ni hablar Todas son falsas y dan muy mal pago Nunca se debe en ellas confiar Esto que digo es que tengo motivo Y yo no hablo, no más por hablar Sirva más vino, señor cantinero Que en esta noche la quiero olvidar Chapa Rita, Chapa Rita ¿Cómo me has pagado más? A la hora de mi partida Todo me ha sido informal Firmaremos un convenio Firmaremos un papel Para que no ames a otro hombre Ni yo amar a otra mujer Quisiera ser sangre tuya Para estar dentro de ti Mi corazón no me engaña Tú no me quieres a mí Eres flor de carambullo Eres flor de mi razón Mi corazón no me engaña Mi corazón no me engaña Mi corazón no me engaña Tú ya tienes nuevo amor Triste me siento en las tardes Triste me pongo a llorar Este corazón cobarde No lo puedo consolar No lo puedo consolar De tu ventana a la mía Me dirás y te diré Que me des un vaso de agua Que ya me muero de cien De las estrellas del cielo Tengo separadas dos Para hacerte una corona Como la del niño Dios Año del cincuenta y tres Dejó recuerdos muy grandes Pedro García ha matado Aleandro y Ramiro Hernández El 16 de septiembre Que el día tan señalado Que el día tan señalado En lucio blanco señores Esta tragedia ha pasado Leandro se fue a la cantina Leandro se fue a la cantina A Ramiro iba buscando La hora se le acercaba La sangre lo andaba ahogando Cuando llegó a la cantina Cuando llegó a la cantina La puerta estaba cerrada Insultaba a la cantina Insultaba al cantinero Porque a Ramiro negaba Entonces Pedro García A la puerta se acercó Y Leandro muy desgustado Y Leandro muy desgustado En la cara le pegó Ramiro que estaba adentro Al ver lo que sucedía Y echó mano a su pistola Pues a Leandro defendía Entonces Pedro García Su pistola disparó Varios certeros balazos Sus cuerpos atravesó Aquí termina el corrido Tan solo quedan recelos Pedro García los mató Nacido en Montemorelo ¿Qué culpa tengo? Si por tu mala cabeza Vas a sufrir No te detengo Si es tu gusto Ese camino Lo has de seguir Tarde o temprano Yo te deberé Lamentando tu proceder Ya cuando en vano Tu quieras arrepentida Retroceder Yo sufro por tal que sufra Y si juego se perder Me gusta quemar mi casa Por verla de enfrente arder Que tan amargo Será pensar que a mi lado No has de volver No has de volver Y sin embargo Jamás me verás llorando Por tu querer Hago de cuenta Que fue un remate de feria O de carnaval Porque no hay fiesta Sin un alegre principio Y triste final Yo sufro por tal que sufra Y si juego se perder Me gusta quemar mi casa Por verla de enfrente arder Soy hombre borracho En la vida Este vicio infeliz Me condena Voy llorando Mi amor en silencio Voy llorando En el alma Una pena Que destino Tan cruel Me ha tocado De ser pobre Y sin ningún amor Que ni el vino Que ni el vino Me cura esta pena Pa' que pueda calmar Mi dolor Si esa ingrata No vuelve conmigo Ni esta pena La puedo olvidar Voy a hacer por dejar Este vicio Este vicio Que me gano No más Con tomar Solo a Dios Solo a Dios yo le pido paciencia Y perdone mi amor Y perdone mi fiel corazón Las mujeres Las mujeres Las mujeres y el vicio maldito Son la causa de mi perdición Si esa ingrata Si esa ingrata No vuelve conmigo Ni esta pena La puedo olvidar Voy a hacer por dejar Este vicio Que me gano No más Con tomar Sigue tu camino Libre está tu ruta Sigue por la calle Velo sin parar Viviendo tu vida Libre y absoluta No vale la pena Por tu amor llorar Lamentas tu vida Maldices tu suerte Para hacer que el hombre Te dé el corazón Me pides cariño No puedo creerte Porque ya conozco Tu mal corazón Te dicen cruz roja Muy bonito nombre Porque tú a cualquiera Vas a levantar Como te conozco Todos te conocen No vale la pena Por tu amor llorar Dime con quien andas Te diré quien eres Aprendiste mañas Que causan favor Culpas al destino De ser como eres De brindar placeres Sin sentir amor De que te la adoras Si nada te queda Tú fuiste moneda Que ya circuló Sigue tu camino Rodando viajera Ya la primavera Pa' ti se acabó Te dicen cruz roja Muy bonito nombre Porque tú a cualquiera Vas a levantar Como te conozco Todos te conocen No vale la pena Por tu amor llorar Ya me voy para ver si me olvido, de esa ingrata que truncó mi vida. Ya no hay fe, no hay amor, ni esperanza, en mi vida todo se acabó, yo no quiero desearle mala suerte, ni pedirle que vuelva a mi lado, solo quiero que sufra como sufro, y que le pueda el haberme abandonado. Ya me voy, llevo en mi alma una herida, su recuerdo no puedo olvidarlo, aunque sé que destrozo mi vida, que Dios la juzgue o le dé su perdón, solo siento dejar mis pobres padres, que sus consejos no supe comprender. Hoy el destino y la suerte me condena, y me conformo con mi triste padecer. Hoy el destino y la suerte me abrió, se Congrelueje a mi salir y que me encanta tuvu o orientation. Y bajas y la suerte me ensinan me sinво el destino. No podo險 de más enaime tanto tiempo, zoomos alokay. Sólo lo Voorfim en el ensino durante el dia それ Gracias por ver el video. 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 Gracias.